Música Todo está listo para comenzar este primer cuarto El partido, el balón al aire dominó el equipo de Titanes Bueno Titanes haciendo ofensiva le dejaron el campo abierto A Juan Miguel Suero, a correr los indios Hasta el fondo Santana, se empató el juego Son los balones perdidos, Tairi detrás del erco Vale el 3 Que buena pantalla le hizo Adonis ahora, Bautista solito detrás del arco Vale el 3 Operación para el tío Santana, Juan Miguel Alante Con Cabel V, 25 el juego Lo primero que hay que mencionar de esa jugada fue como Cabel Pues le dio, como lo para llevar Póngelo para llevar Iván Ramos Bueno y él, ahí está Comenzado a repartir el balón detrás del arco Fallá, que clase de rebote ahora de Pérez En lo más alto consigue los 2, se quedó con el Adonis Ventaja numérica para indios, ha frenado Detrás del arco, Valen 3 La experiencia del tío Es el 1 a 1 con Jordan La sacó Bueno, un empujón aquí Valen 3 Detrás del arco Adonis sacó con Juan Miguel Juan Miguel Solito está el tío detrás del arco Valen 3 Bueno, sigue entonces cayéndolo Tomando en consideración que es un equipo con muchas armas ofensivas Me llama poderosamente la atención Contra un hombre que siempre está jugando agresivo defensivamente Otra vez Adonis detrás del arco Valen 3 Y cuando este hombre viene así Los indios de San Francisco Bautista lo ha defendido bien Tairía ahora muy bien Telegraficamente Titanes a poner velocidad Yacer Pérez a todo lo alto Fallá Y cayó en las manos de Brahma Que consigue los 2 puntos Y se lo está gozando Ese balón eran de las cosas que no veíamos hacer aquí Bautista detrás del arco Valen 3 Si hay que pedir un tiempo Un poquito de aire en este marcador Que ahora es de 5 la ventaja para los indios ¡Uy! Pónmelo para llevar Bautista lo cerró Jeremy En el fondo estaba solito Qué bien he estado leyendo a sus compañeros Él me estaba diciendo Solito detrás del arco Valen 3 Apareció Neemías Estaba pero en calidad de préstamo Bautista haciendo magia debajo del aro Una con etiqueta de NBA Hizo ahora Burlando a todo el mundo Tairí La cruzó con Juan Miguel Por poco saca la falta Se la dejó al hindú Manuel Sí Brahma con Jordan Coincido Sí, sí Que ha estado apoyando el baloncesto y el deporte Durante mucho tiempo Es Carilín Chávez Y ella está con nosotros por aquí Haciendo el uniforme de Indio Brahma Fallá Como un disparo de mucha distancia Ventaja numérica Morillo Se la deja Juan Miguel Que termina Con el canasto Cinco puntos además en el juego Brahma Se detiene De medio campo Y consigue el canasto Y desahogando muy bien Yacel Pérez que está afuera No ha estado tan efectivo esta tarde Valen 3 Detrás de la curva Tayri Se la puso al hindú En lo más alto Valen 2 Y dónde está Tayro Bueno le está de largo A Donis otra vez Él está con compromisos Con la selección Sigue Montero Nemias contra todo el mundo Se levanta Falta Y vale 2 Batrille Nemias de nuevo Del partido Y tendrá oportunidad De conseguir uno más Se le está llamando a Tongo Se levanta Brahma Falla La tiene Enrique Hay ventaja numérica de Indios Enrique hacia el lado Con un Eka Pero que alto la puso ahora Valen 2 Señores 19 El balón para Indios Y ya ustedes pueden apreciar Dos más Estaba solo morir Cuando ha llegado la ayuda defensiva Ya no le da tiempo A recuperar Cuando llega entonces El triple abierto Por parte Hay que retroceder un poquito A Donis Jason Se la dio a Bibi Bibi Tapado Suero Se la dio a Bibi Le rebotó de las manos Le cayó a Bautista Bautista con Pérez A poner velocidad A los titanes Saca la falta Y los dos puntos Anotando la pelota Sobre todo Tirando para un alto porcentaje En tiros de dos La diferencia En el switch Defensivo Le echó el switch De aquel lado estratégico Desde que vio que le hicieron un lío Hizo el movimiento Solito Keith Jordan Jr Valen 3 Se lo advertí Santana Se levanta Parecía que lo manoteaban No Corte de balón De Tayri Que está en todos lados Qué demostración Bien defendido Por el general Le sacaron Bueno Se la puso en las manos A Bautista Yacer Pérez Le cometen la falta Allí Sobre todo en su racha De victorias Adelante Orlando Méndez Adonis Contra todo el mundo Moviendo la defensa De Indios Y consigue los dos Tenía mucho No lo veía Le saca la falta De los dos puntos Aquí Bautista Con el control del balón Por su lado fuerte Y sobre todo La capacidad De desacelerar Jordan Solito quedó Adonis Detrás del arco Valen 3 Bueno Estamos viendo Enrique Había dejado Ahí hacer Pérez Atrás Pero se pudo Recuperar Enrique Contra todo el mundo Este fue de fuerza Este canasto Y fue muy buena La izquierda Bautista La cruzó Con Jordan Jordan Está solito En la esquina Ahora Pérez Valen 3 Es una combinación Y creo que después Que Juan Miguel Había absorbido La defensa Estaba solito Detrás Enrique Pero no lo vio Bautista Movimiento Está solito En la esquina Jordan La forzó Y Pérez Tapea de atrás Para conseguir Los dos Enrique Se fue solo Hasta el aro Se sacó Con Tayri Detrás del arco Valen 3 Ahora la cruzaron Con Yacel Pérez Descuido Y creo que es momento Si hace necesario Que él comience Se levanta Tayri Otra vez Él mismo Se levanta Valendo Bueno un error Ahí de Adonis Salió demasiado En el 1 a 1 Salió Mike Jordan Juan Miguel Se la dejó solito A Frank Ya burló En defensa Se levanta Valendo Excelente Ahora la fina Poniendo velocidad Tayri va por el otro lado Lo dejaron entrar solo Se la dejó en las manos El fantasma le llaman Un baloncesto Se van a la suma De los brazos Muchos brazos Ahí moviéndose Juan Miguel Contra Pérez Se levanta Y Valendo Finalmente apareció Bautista Que se mete En una zona difícil Muchos brazos Saca la falta Y Valendo No va a salir El canasto Entonces Es mejor La paciencia de Hop Tiene Bautista Cuando está ahí Oh padre Esperando todo Sube, sube Que yo subo ahora El veterano Guzmán Jordan Contra Juan Miguel Wow La puso Esa prácticamente Para conseguir los dos puntos Adonis Frente a Pérez Contra todo el mundo Se levanta Que bárbaro Y así de los bloqueos Se la llevó a Guzmán Que bien la diseñaron Valen dos Debe estar cerca De las diez asistencias Richard En la primera Tímido hoy Jason Cabel Vivi En el uno a uno Contra Guzmán Valendo Él no lo intenta Detrás del arco Que es una de ellas Guzmán Entró solito Ahora Bautista La puso adelante Con Pérez Pérez En velocidad Contra Juan Miguel Y tuvo que moverse Todo el mundo El hindú Tiene espacio La llevó Hacia la esquina Con Tairi Tairi detrás del arco Valen tres Valen tres Valen tres Valen tres Miró el aro Lo pensó Al final se la dio Wow Neemías Morillo Detrás del arco Valen tres Este hombre Está aquí Con ese triple Mientras vemos El intento De Jordan Williams Neemías Morillo Consigue la mayor cantidad De puntos En un partido Posesiones de conciencia En el último tramo Del juego Parecía que se iba a quedar Solo Jason La defensa llegó Levantó La mano a lo más alto Wow Se la dejó A Jordan Williams Tiene problemas Se le resbaló Óyeme Un break Un break Ahora de Guzmán A Tongo En movimiento Santana Haciendo las pantallas Se levantó Tairi Falta y vale aquí Bueno Con la cantidad De tiempo Que queda La gente Lo subestima mucho Es un jugador Que ofensivamente Detrás del arco Tairi Valen tres Que bárbaro Este tipo Que abusador Este tipo Méralo ahí Como está incendiendo El público En San Francisco De Macorís Tongo Tongo Solito Consigue ahí El punto Combinado Con Santana No logra entrar Está cerca Contra un jugador Más pequeño Uy Que bien lo hizo Jordan Ahora El finger roll Quiere empatar Su propio récord Otra vez El mismo Hasta el fondo Por poco Lo que le faltaba Estaba a su favor Nunca Cuando el público Es en contra Aquí hace un buen Intento La llamada es buena 30 puntos Es su mayor cantidad Y contando 31 Hay grandes actuaciones Eloy Vargas Tuve una gran semana También El aire estaba pidiendo La falta No llegó A poner velocidad Yacer Pérez Se levanta Y consigue los dos puntos Cruzando el balón Titán Es cuestión de tiempo Bautista Valen dos Está Debley Esperando su tirito Pero ya no va a haber ofensiva Esos puntos valen El gol a veraje Hay que tirarla siempre En FIBA Así que 104 por 94 Señores Indio Somete a la obediencia A Titanes Que estaba Incontenible Hasta que llegaron aquí A la casa De Mario Ortega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!